Hola pequeños lectores, bienvenidos a un nuevo video de The Little Wither El día de hoy realizaré la reseña de este pequeño libro que tengo acá llamado En tierras extrañas de Marley Jowmans Ahí está su portada Bueno, este libro es uno de los libros que compré hace tiempo ya en una feria de libro usado y me costó muy barato por eso lo compré y me había llamado mucho la atención la sinopsis de este libro que nos cuenta que en 1676 luego de viajar en barco y de sobrevivir a una tempestad en alta mar Caterwood, que es la protagonista de la historia se pierde con su hija en una especie como de selva un bosque gigantesco en Estados Unidos de esa época y tiene que sobrevivir con su bebé que solo tiene un año es una chica, una bebita llamada Elizabeth y ahí tendrá que enfrentarse a todos los peligros de la naturaleza desde plantas que pueden ser venenosas animales, tendrán que pasar hambre lavarse con agua de río y todo ese tipo de cosas que les van a suceder a lo largo de la historia porque están perdidas sin nadie que las pueda ayudar ni de milagro si soy sincera, esta novela no es como como otros libros quizás como de supervivencia que te puedan tener así al borde de la muerte pero está este factor de si tú lo empezaste a leer tienes que terminarlo no importa cuánto te demores pero tienes que terminarlo porque el final es bastante bueno es bastante realista y en todo sentido las descripciones que se dan del bosque son muy buenas te permiten tener una visión amplia de cómo son los peligros que está viviendo la protagonista y su desarrollo como personaje está muy bien el libro está contado en tercera persona pero eso no es un impedimento para que tú puedas conocer bastante en profundidad la mentalidad de Kat ella es una buena madre por donde se le mire a lo largo del libro también en el inicio te puedes dar cuenta del por qué ella es así de buena mamá y me ha gustado mucho porque se decía que ella al principio no estaba enamorada de su esposo pero luego sí logra enamorarse lo cual me parece bastante bueno ya que siempre están como los libros en donde la gente se obliga a casarse a los hijos con otras personas y como que se odian o el marido es súper mal o algo así y tenía que haber pienso yo en algún momento una pareja que realmente pudiera quererse así que me pareció bastante bien que en el libro se mostrara este tipo de cosas además también está el personaje de Elizabeth la bebita ella era realmente encantadora no soy una mujer a la que le gusten demasiado los niños porque los encuentro muy chillones y algunas veces muy no sé no me llaman mucho la atención ni siquiera en los libros pero esta bebé realmente era muy bonita y no sé la relación que Kat tenía con su hija también era maravillosa me gustó que hubiera un libro así porque generalmente siempre se muestra que en los libros o las mamás mueren o las mamás se llevan mal con sus hijos o no sé qué o no querían tener al hijo y ese tipo de cosas que no siempre tienen que hacer que un libro funcione de hecho aquí es todo lo contrario y es lo que hace que el libro sea mucho más profundo y que es ese amor que demuestra Kat por su hija el que hace que el miedo que se nos relata en la novela sea tan profundo mientras uno va leyendo o sea ella avanzaba un paso y le daba temor porque su hija a lo mejor podía estar agachada al lado de ella pero al no verla un segundo en ese inmenso bosque donde estaba lleno lleno de peligros la aterraba entonces eso se logra transmitir al lector y hace que la lectura sea bastante intrigante y buena ok como ya no tengo mucho más que decir al respecto de este libro sino más bien que lo recomiendo porque al menos a mí me ha gustado mucho los dejo invitados entonces a que le den me gusta al video a que lo comenten lo compartan se suscriban al canal si todavía no se suscriben y también que visiten el blog y lo sigan que se los voy a dejar aquí en la cajita de la descripción junto con todos los links de mi Wattpad y mi Instagram allí podrán encontrar libros para descargar reseñas otros de los videos además de la historia que estoy escribiendo tanto para el blog como para Wattpad llamada Reina Sangrante y todo ese tipo de cosas de la literatura espero que entonces les haya gustado el video y que nos veamos en una próxima reseña bastante pronto adiós